Hola cara... Botias de agua Bienvenidos un día más al canal de Rubén de Red Y hoy tenemos a Javier Ruescas Preséntate rápido ¿Quién eres? Soy Javier Ruescas, soy escritor, soy tu amigo Por eso estoy aquí Y también tengo un canal de Youtube que quedará por ahí Sí, por ahí Es escritor de lectura obligatoria Hay que matarlo Hace ya un mes hice un tag con Juan Masaurus Que os dejaré el link por abajo En el que os pedíamos que pusierais en los comentarios Una de las preguntas que os gustaría que hubiese en un tag Hoy ha llegado ese día en el que vamos a responder a las preguntas que nos pusisteis en los comentarios Y este tag se va a llamar El tag de Rubén de Red Con Ruescas Primera pregunta Ah no, no, One Direction Pero muerta ya más ¡Destory of my life! Sí, sí, lo tenemos Es que yo de Justin Bieber creo que no he escuchado ninguna canción entera Y desde luego no me sé ninguna Yo me acuerdo de la de ¿Estás segura de que eso lo he cantado? Sí, 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 estoy segura Venga pues yo me voy a coger con... Me voy a coger, me voy a coger a Justin Vale, de acuerdo ¡Claro que sí! Justin pues hombre ahora mismo le gusta conducir Pues... Borracho Borracho con drogas Pues bueno Pues aquí cada uno con lo suyo Otro le gusta hacer calcetas Pues sí Cada uno a cada uno a lo suyo Aquí nadie juzga Excepto los jueces Yo qué sé Yo creo que el pelo rubio Vale Porque me lo puedo dejar largo y quedo como un loco Luego me lo pongo así un poco Justin Bieber también O me lo corto Tengo que decir que creo que mi parte favorita de mi cuerpo es mi culo Me he dado cuenta, ¿sabes por qué? Porque mis compañeros de piso o de casa Me han dicho que cada vez que me voy al espejo Me miro así de para atrás y hago... ¡Ping! Con el culo para arriba Y a lo mejor por eso hago tanto el shake it Puede ser Tus ojos también son muy bonitos Hay muchas grabaciones Mmm... No, sí, sí se puede Vamos, sí Tranquilamente Yo también Sin pantalones Es que los pantalones solo restringen Es que vaya pregunta Madre mía Tremenda la pregunta A mí me gusta mucho más Darcy Me gusta mucho más regalar, entregar Claro, claro Yo soy más de recibir ¿De qué estamos hablando? ¿De regalos? Caballo Esto es como el Zelda Zelda es el caballito Que se llama la yegua Que se llama epona Y entonces le tienes de pequeñito ¿Cómo se llama la cría del caballo? Por Dios De potrillo Eso, un potrillo La tienes de potrillo Y luego ya crece Y se convierte en una yegua mayor Y los ponis son siempre pequeños Para los hobbitses también Yo soy pequeño Es verdad, eso es cierto Estaba pensando mientras te miraba Entonces yo me llevo mi poni Tu tamaño no puede ser una razón Que te impida hacer cosas en la vida Vale, tú eres el caballo El caballo ¡Exacto! ¡Exacto! Sí, joder Sí Yo me he hecho amigo De muchos lectores míos Uno de ellos ahora son Algunos de mis mejores amigos Yo, sí Hay fans Que son muy fans Y que dan miedo a veces Pero hay otras personas Que claro que sí Que muy bien Que simplemente Normalmente cuando eres fan Que siempre compartís cosas Y que hagas cosas en común Entonces pues sí ¡Que no pare la fiesta! Pues voy a tener que pensar ¿Cuál es la diferencia? La vecina se llama Mac Mac Y Pito es como ¿Pee? ¿Pee o Mac Mac? Hombre, Mac Mac Es una actividad, tío ¿No? Me encantaría que mi coche tuviera ahí Mac Mac Somos los dos Mac Mac Yo también Sí, totalmente No sería más feliz Si todos tuviésemos Si todos diciésemos Mac Mac Ah, muy crazy Ah, muy crazy Yo no tengo pensado ya Si te lo digo ¿En serio? El chocolate No es más No chocolate Sino crema de chocolate Acusadas así No le regales el chocolate Así Que se pone violenta Claro Si aportase todo Y fuese saludable ¿No? Entiendo que todo O hamburguesa O paella La hamburguesa alimentaria No sé ¿Qué le significa gente en realidad? Yo lo era Hasta que me puse Antes de ser poco Mira, voy a decir pequeño Porque los premios Aunque sean pequeños Son premios Y en pequeñas cantidades Pues, ¿verdad? Pues eso Pequeños al poder Pequeños al poder Los ponis también Las de mi madre Están muy ricas Las hace así Con boletus Y tal Muy ricas Sí, sí Es una placa Se le robaría Las croquetas De mi madre Y las ponían a mía Queso Creo que la croqueta Con queso Estaría muy rica Pues mira Voy a decir manzana Porque hay muchas más opciones Y puedes meterla En el microondas Y hacerla asada Vale Y me gusta más La manzana verde ¿Sí? Tantas cosas en común Manzana verde Ácida Joder Ácida Melocotón Pues sí A mí me gusta El melocotón Los melocotones Son como culitos Es verdad No, porque tienen así Son redonditos Y de repente tienen Como una rajita Eh, sí Vale, sí Pues hasta aquí El tag de Ro en la red Espero que os haya gustado Añadid preguntas Que queráis que añadamos Añadamos Para futuros vídeos Exacto Y por cierto Hemos hecho un vídeo En el canal de Javier Roscas Que os lo vamos a poner por aquí Se subió ayer Así que ya está disponible Y lo podéis ver Y hablo sobre Libros Y melocotones Y vamos a taggear a alguien Vamos a taggear ¿Quién taggeamos? Yo voy a taggear a J.Pelirrojo Uuuu Porque es mi novio Y no se va a poder cabrear Por cabrearle en este tag Y yo voy a taggear A mi amiga Lorena Que su canal de Youtube Es Pink Hummingbird Para que no sea cualquier Lorena Sino tú Lorena Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Este tag con Javier Roscas Muchas gracias por estar aquí Gracias a ti por invitarme Me lo he pasado muy bien Gracias a vosotros Por las preguntas tan ridículas Que habéis hecho Son geniales Se ve el viernes que viene En el canal de Ro en la red Y hasta entonces Do it Una cara a foco Los vídeos te hacen Un poco más estúpido De lo que eres Realmente Joder Qué magia Lo siento Has perdido neuronas Esto es lo que se han puesto Todos delante de los políticos ¿No? Sí Ya estoy No No Ya No No Gracias.